Una buena noticia, cuenta desde ahora el Departamento y la Secretaría de Salud con la Sala Situacional de Riesgos. Este es un espacio preparado exclusivamente para abordar las problemáticas de salud, las emergencias, para vigilar todos los eventos de salud pública. Está dotada maravillosamente con equipos modernos de telecomunicaciones, computadores para poder tener comunicación directa con los 116 municipios. Esta Sala Situacional de Riesgos ha sido posible gracias a la cooperación entre la OIM, el Instituto Nacional de Salud y la Secretaría de Salud de Cundinamarca. Con ella vamos a lograr entonces tener un espacio para 20 profesionales dedicados a la vigilancia, al control de las enfermedades prioritarias en salud pública, para que cuando se presenten los riesgos podamos actuar con oportunidad. Gracias a todos los que han trabajado en esta empresa tan importante y un agradecimiento muy grande a la OIM y al Instituto Nacional de Salud que nos han aportado tecnología, herramientas y asesoramiento para este gran logro.